Nutrix, Full, Salud Natural, 5 maneras creativas de reducir el estrés laboral. Aunque probablemente sea inevitable sentir una cuota de estrés laboral, si la presión es demasiada puede interferir con tu productividad, pero, más importante, también con tu bienestar físico y emocional. Para no llegar a ese punto, aquí te damos algunos consejos. 1. Encuéntrale un sentido a lo que haces, recuerda tus comienzos, cuando tenías una meta, un sueño o el deseo de producir un cambio. Seguramente eras apasionado en lo que hacías. Intenta serlo otra vez. ¿Estás atrapado en un trabajo sin salida? Busca darle un giro o encuentra un nuevo enfoque, aconseja el sitio Daily Word. Si no lo consigues, quizás sea el momento de buscar otro empleo. 2. ¿Estás haciendo demasiado? Debes ser honesto contigo mismo y preguntarte, ¿estoy trabajando demasiado? Si es así, quizás debas planteárselo a tu jefe, reducir tus tareas o delegar en otras personas. Tomar descansos, ya sea para almorzar o unas vacaciones, también es muy importante. Tu cerebro necesita respirar. Además, asegúrate de dormir lo suficiente. Incluso una siesta creativa de 10 minutos puede ser una gran idea. 3. Haz amigos. Las relaciones saludables pueden ayudar a reducir el estrés. Tener el apoyo de tus compañeros de trabajo te hará sentir más estable y así alejarás los efectos negativos del estrés, explica el guide. Cuando tomes un descanso, por ejemplo, en vez de encerrarte en tu teléfono intenta establecer una conexión con tus compañeros. 4. Organízate. Si sientes que estás perdiendo el control, hay algunas cosas sencillas que puedes hacer para retomarlo. Aquí te damos algunos tips, crea una agenda balanceada. Distribuye tu tiempo entre trabajo, familia y vida social. Sal más temprano a la mañana. Unos 10 o 15 minutos pueden hacer la diferencia. Planea descansos regulares. Si estás cansado, eres menos productivo. No te sobrecargues. Evita recargar tu agenda del día si sabes que no podrás hacerlo todo. 5. No te pierdas en los detalles. Si las pequeñeces están haciendo que pierdas el control, quizás sea hora de tomar un poco de distancia y mirar la imagen completa. Esa perspectiva te permitirá enfocarte nuevamente en el proyecto más grande, recomienda Daily Word. Y recuerda que si el estrés laboral te está afectando significativamente, te beneficiaría consultarlo con un profesional para buscar ayuda. Gracias, por visitar mi canal, no olvides suscribirte.